Que pedo chicos y chicas de cualquier edad, raza, religión o estrato social Yo soy Magos Y nos encontramos aquí en el mejor juego para tercero mundistas El Roblox Así que, córrele a la intro Este juego solo consiste en Tuvir la torre y Y ya está, nada más, nada más interesante Pero, creo que este es uno de los juegos más complejos de todo Roblox ¿Por qué? Necesitas tener conocimientos en física Robloxiana Porque si no te caes como lo acabo de hacer ¿Ya hablan en serio? En este juego tienes que capturar muy... Tienes que calcular muy bien los saltos Por si no lo han visto, mi skin es de un gran famoso con el pelo rubio Curcobain Matos, no sé por dónde estoy yendo No sé qué rombo estoy tomando No sé si estoy bien, si estoy mal Ah, ya lo vi amigo Permiso Tengo miedo de caer No, 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 no Uy Ya, ya hay el rojo ¿Qué se hace acá? A que me enfrento Ok, esto Esto me lo enseñaron en mi último año de física Nos dijeron una técnica simple Saltar ¡Ay, lo hice! Tengo que regresar Por favor, no presionen el por cuatro Modo pro activado No, 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 no Sube, 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 sube ¿Pero dónde voy? Vamos, 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 vamos Me quedo un minuto, gatos No Estamos en este juego que se ha vuelto muy popular Se llama Pig Y consiste simplemente en Peppa Pig tratando de matarte Pero cómo puedes matar a lo que ya está muerto ¡Ay, qué es eso! ¡Ay! Tengo miedo porque está sonando muy feo ¿Pero qué le han hecho a George? ¡No, no! ¡No lo voy a matar! ¡Corre, corre, corre, corre! Muy bien, muy bien, muy bien Vato, por favor, escapa Tú puedes, tú puedes Ese es un verdadero hombre No sé qué hacer con todo esto Es mucha presión Tengo un cernito persiguiendome ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi, vato! ¡Ya, ya, ya! ¡Está subiendo, está subiendo, está subiendo! ¿Qué hago? Escapar, por favor Tienes la llave ¡Dame la llave! Es abajo, es abajo Lo mataron ¿Se murió? ¡No, no, 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 no! Debe estar cerca, no No quiero, no quiero No quiero ni abrir la puerta ¡Ay, coño! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estaba ahí, estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡Corre, corre! ¿Qué hay dos? ¿Cómo puede haber dos cerdos? ¡Si solo es un George! No sabía que podía Atrevar a ser la puerta Que si es un jugador in box, supongo ¡Ah, ah! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Ya! ¡Ya hay otra vez en salida! ¡Tengo otra vez en salida! ¡Hay otra vez en salida! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Me mataron, me mataron! ¡No! ¡No, no, 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 no! Oigan, pero qué buen fanservice Qué buen fanservice Tienen desde A Peppa A George A la madre Toda puerca Al marrano de papá Y a Susy la oveja ¿Qué sigue? Que pongan a A la reina Isabel Porque aparece en la serie, por cierto No, no es un mal chiste Eh, decidí venir a un juego un poco más tranquilo ya Sin Sin cerditos que te quieren matar O O torres infernales A un juego Mucho mejor Sobrevive al fin del mundo Sobrevivieron casi todos Cuidado Cuidado me muevas Cuidado me muevas ¿Y yo qué hago si subo esto? Yo no quiero venir acá ¡Lárgate! ¡No! Vatos, vamos a otro juego Me aburrí Hey, amigo ¿No quieres unos espadazos? Ya sabes De hombre, hombre Bueno, bueno, bueno Básicamente 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 Estamos en la versión Robloxiana De el Fortnite Y la verdad Nunca he jugado Fortnite En mi vida Algo que sí me gustaría Así que Vamos a ver qué sale Ok, ya me mataron No sé ¿Dónde está? No veo ¿Dónde están los enemigos? ¿Qué es esto? Ya aparezco Windy Geek Jugando Ok, ok Ya, ya Me calmo Me calmo Me calmo No, vatos Me está matando No, no, no No le di ni una Ni una, ni una Hey, muere Vatos, muere, muere, muere A cuchillazos Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Y yo quedo con esto Mi primera kill En el Fortnite Versión Roblox ¿Y qué ahora? Estoy encerrado Allá Muy bien, muy bien Ya estoy en nivel 2 A ver quién puede contra mí Que venga ninja No puede ser Y me mataron ¿Dónde está el vato? ¿Qué hago? Escapa, escapa, escapa Escapa No, no, no Deja que te mate No, deja que te mate ¿Qué estoy haciendo? No, no, no Esto se emprende como Como el hombre que soy ¿Qué es esto? Corre, corre, corre No Bueno, chavos Vatos Furros Nos encontramos ya En el mejor juego De todo Roblox El juego más realista Tan realista Que puedes encontrar Una Una novia ¡La vas a matar, perro! Y como buen jugador De Roblox que soy Decidí hacer un cosplay De nada más Y nada menos que Vin Diesel Pero yo no vine aquí A ligar Yo vine aquí A jugar Mario Kart Porque eso de ligar Lo dejaremos Para otro video Y ya estamos En el Mario Kart Todo, todo, todo raro Todo, todo Insípido Tenemos tres mapas El de pirámides Un piano Y el cuarto de Andy Yo elegí el cuarto de Andy Porque me gusta Toy Story Por su trama Bueno, ya va a comenzar La carrera Vamos a ver ¿Qué sale de esto? ¡Ay! ¿Por qué? Me di con Me di con Mi propio plátano Muy bien Ya estamos en quinto Y cuarto Hay que ver Que te caiga un plátano Ya detengo Las tres rosas Eso Ya lo pasé Ya me lo adelanté Demasiado Estamos en primer puesto Amigo Que ya nos acaba de pasar A ver si puedes Contra el poder De mis rosas No puede ser Hay que te caiga Que, 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 que Pero No, 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 no Muere, muere, muere No, no, no Ay ¿Por qué los plátanos Me persiguen? ¿Cómo he podido caer tan bajo? Ya estoy en cuarto No Muy bien No, no, no Otro Muy bien, muy bien Tengo que ganar Tengo No, ¿por qué? Que injusto No, 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 no ¿En qué puesto estoy ya? ¿Qué? No, 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 no Esto Esto no se va a quedar así Ganó el Corruptor Master 1 Y el Maos quedó el último Ok Vamos a volver a elegir El cuarto de Andy Ya estamos en la segunda carrera Y yo voy a ganar Esta vez No, no ¿Por qué me tienen que lanzar? Ah, no, ya no Me salvo, me salvo Tenemos que mantenernos primeros Siento vértigo en la cola ¡Eh, guachín! Ahora vas a sentir ¡Ey, te la cola! Ya estamos en la final lap La final lap Y nadie Y nadie se me asoma ¿Será posible que termine primero? En las tres vueltas ¡Ya le di a uno! Llevo pasando ese men Casi dos veces ¡Ya! Ya estamos a poco A menos que venga un vato con una nube ¡Vamos! Este muchacho me llena de orgullo Nadie pudo ganar Ni siquiera César Ni Jorra Royalevy Ni Mini Laurinha ¿Qué mejor manera de cerrar un video de esta forma? Gracias por ver Muchísimas gracias Estaré subiendo videos constantemente No olviden suscribirse Darle like Dislike Si es que se les da la gana Comentar Reportarme en Roblox Seguirme también en Roblox Por si no lo han hecho Mi futuro es ser Influencer en Roblox Ya que no pude serlo en mi Instagram Mi Facebook Ni mucho menos Como era mi sueño TikTok Y opcionalmente Pueden seguirme en mi Instagram Me encuentran como Oscar Lely Y muchas gracias Los veo en la siguiente ¡Eso salió genial!